La Ordenación Episcopal La Ordenación Episcopal La Ordenación Episcopal Pertenece a la provincia eclesiástica de Manizales y congrega a 333.000 feligreses repartidos en el oriente de Caldas, sur de Antioquia, occidente de Cundinamarca, norte del Tolima y parte de Boyacá. La Ordenación Episcopal de Monseñor Martínez Vargas se transmitirá a partir de las 9 y 30 de la mañana por el canal Cristovisión. Hoja de Vida Monseñor. Jensí Martínez Vargas nació en Málaga, Santander, en 1958. Bachiller del Colegio Nacional Custodio García de Málaga. Hizo estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga. Fue ordenado sacerdote en 1985 para la Arquidiócesis de Bucaramanga. Dos años más tarde se encardinó en la diócesis de Málaga a Soata. En 1994 cursó en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma la licenciatura en Teología Dogmática en 1994. Ha sido párroco, docente en el Seminario de Bucaramanga, director diocesano para la Catequesis, párroco en la Santísima Trinidad de Málaga, párroco de la Catedral, rector del Seminario Mayor y Vicario General de la Diócesis de Málaga a Soata. La importancia de la diócesis Monseñor Óscar Aníbal Salazar Gómez, desde su casa de retiro en Medellín, contó que la importancia de la diócesis de la Dorada Guaduas es desde su creación en 1984. Esa región dio un cambio muy grande porque se unieron los departamentos que antes dividía el río Magdalena, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Tolima y Boyacá y su gente. Fue una gran cosa, y luego vino a complementarse con el programa de desarrollo para el Magdalena Centro que se creó hace 13 o 14 años para que empresas y la diócesis favorezcan a las personas y den solución a una cantidad de problemas, como falta de la paz. Fue una gracia grande en integrar un poco en torno a la Dorada. Él estuvo 19 años y medio dirigiendo esta diócesis y destacó además labores en pastoral, como el Sistema Integral de Nueva Evangelización, SINI. Las vocaciones, que promovió Monseñor Fabio Betancur como obispo de la diócesis, y en la actualidad cuenta con 116 sacerdotes y la creación del seminario. En Puerto Salgar, a Monseñor Salazar Gómez le correspondió ordenar por lo menos 65 sacerdotes. Monseñor Fabio Betancur.